Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a platicar tres puntos importantes para poderte dar cuenta qué es lo que estás proyectando con los demás. ¿Cómo saber qué estás proyectando en los demás? Estoy segura que muchas veces te has preguntado cuál es la imagen que estoy dando, qué estoy proyectando con los demás, qué es lo que perciben de mí. Así que en este video lo vas a descubrir para poder saber qué proyectas observa estas tres cosas. Y son muy sencillas, son sencillas, pero sí hay que ponerles atención para poder saber qué es lo que estás proyectando y cuál es la imagen que estás dando. Lo primero es las reacciones de las demás personas. Y creo que en este punto, que es el primero, no muchas veces le ponemos atención. Uno simplemente actúa y anda por la vida muy normal, siendo, ¿no? Este, viviendo, pero no nos damos cuenta qué emociones generamos en las demás personas. ¿Cómo las hacemos sentir? ¿Cuáles son sus expresiones de la cara? ¿Cuáles son sus sentimientos, expresiones, emociones? ¿Cómo están actuando? ¿Generas un entorno feliz, alegre o generas un entorno de conflicto y de estrés? Y es que no somos perfectos, ¿verdad? Obviamente. Pero ya, si estás viendo este video, ya estás en la búsqueda de convertirte en una mejor versión y eso está muy bien. Número dos es un feedback sincero. Pregúntale a las personas de confianza, a las personas que tú quieres, a las personas que te quieren, ¿cómo te perciben? ¿Qué piensan de ti? ¿Cómo se sienten cuando estás tú presente? ¿Eres una persona amable? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten relajadas? ¿Están contentas? Que pregúntales, a ver, ¿cómo te perciben? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuáles son las emociones que generas? Pero que sean personas que realmente te vayan a hablar con la verdad. Porque hay muchas personas que te dicen solamente cosas bonitas, que eso no está mal, se agradece, pero vete con las rudas. Vete con las personas que realmente te van a decir la verdad para poder saber exactamente qué es lo que perciben. Y punto número tres y último, autoanálisis. Evaluate, analízate. ¿Cuáles son tus comportamientos? ¿Cuáles son tus expresiones en situaciones sociales? ¿Cómo te desenvuelves? Observa a las demás personas y obsérvate a ti misma. ¿Te sientes estresada? ¿Te sientes feliz, relajada? ¿Te sientes una persona tóxica? Porque nosotros, las mujeres sobre todo, sabemos identificar de que ¡Ay, qué tóxica me vi! Sí lo sabemos. No nos engañemos. Entonces, autoanalízate. ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Y cómo te desenvuelves con los demás? Si lo que proyectas no es lo que tú deseas, después de analizar esos tres puntos muy sencillos y básicos que te acabo de decir, ¿te estás dando cuenta que lo que estás proyectando, la imagen que estás dando, no es lo que tú quieres? Ajusta tu tono. Ajusta tu lenguaje corporal. Escucha más. Pon más atención. Pequeños cambios pueden transformar cómo te perciben los demás. ¿Cómo te ven? ¿Qué es lo que piensan de ti? Así que recuerda, lo que proyectas impacta tus relaciones e impacta tus oportunidades. Yo sé que estás aquí porque tú eres emprendedor. Así que, queremos más oportunidades, ¿verdad? Haz que todos estos tres puntos que te acabo de decir, que jueguen a tu favor, no en tu contra. Es básico autoanalizar. Así que, espero que este video te haya servido muchísimo. Que realmente pongas en práctica estos tres puntos que te acabo de dar para mejorar, para convertirte en una mejor versión. Y si estás en busca de seguir mejorando todavía más, te dejo en la caja de descripción de este video, más videos que sé que te pueden ser de utilidad. Y compártelo este video con quien crees que le pueda ayudar, que le pueda servir, que lo necesita y que necesita escuchar. Mándase. También suscríbete a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis dándole clic al botoncito color rojo que está acá abajo. Te mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.